Canto alegre y popular Más hermosa se mirar Es que el sentir popular Que mana de la garganta Del gaitero cuando canta No se puede comparar A ningún otro canta Porque no hay como a mi gaita Es que el sentir popular Que mana de la garganta Del gaitero cuando canta No se puede comparar A ningún otro canta Porque no hay como a mi gaita Es de la pascua el clamor Es del pueblo la esperanza Del gaitero su bonanza Y el orgullo del folclor Es de la pascua el clamor Es del pueblo la esperanza Del gaitero su bonanza Y el orgullo del folclor Es que el sentir popular Que mana de la garganta Del gaitero cuando canta No se puede comparar A ningún otro canta Porque no hay como a mi gaita Es que el sentir popular Que mana de la garganta Del gaitero cuando canta No se puede comparar A ningún otro cantar porque no hay como mi gaita Un día Dios la creó desde su trono en el cielo Bajo ahí la trajo este suelo y el indio se la cantó Un día Dios la creó desde su trono en el cielo Bajo ahí la trajo este suelo y el indio se la cantó Es que el sentir popular que emana de la garganta Del gaitero cuando canta no se puede comparar A ningún otro canta porque no hay como mi gaita Es que el sentir popular que emana de la garganta Del gaitero cuando canta no se puede comparar A ningún otro canta porque no hay como mi gaita